No me quiero ir, amigos, sin mostrarles a este perrito. Lo votaron de la policía, sí, pero por ser muy dócil. Según una nota publicada por Infobae, un cachorro llamado Gaben fue retirado de una escuela de policía canina en Australia por su extremada docilidad para el puesto, pero se robó el corazón de los usuarios y así logró conseguir otra posición como encargado de recibir a las visitas en la gobernación de Queensland. Gaben, un ovejero alemán, no mostraba una disciplina adecuada durante los entrenamientos del cuerpo policial. Según los testimonios, solía acostarse patas arriba buscando el cariño de los presentes. Lejos de la seriedad de los otros canes, el cachorro le movía la cola a cualquier persona que se acercara. Ante la duda de qué hacer con él, quien ya se había ganado el corazón de varios funcionarios, Gado fue trasladado a la sede de gobernación del estado, donde consiguió un nuevo puesto. Así, fue nombrado en febrero primer perro oficial vicerreal. Entre sus nuevas funciones, en lugar de atrapar a criminales o enfatear narcóticos, debe saludar a los invitados y a los grupos de visita. Incluso, a veces acompaña al gobernador Paul D'Gersey en ceremonias oficiales. ¡Gracias!